Así golpea el invierno a Europa. Imágenes impactantes como esta avalancha en la estación austriaca de Zermait se repiten a lo largo del continente por el fuerte temporal. En Escocia ha sido necesario un helicóptero para rescatar a dos esquiadores atrapados por la niebla. Ambos se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie y a una altitud de 914 metros. En tres ocasiones en el último mes ha sido necesario cerrar la única carretera que da acceso a la estación de esquí italiana de Cervino. Las nevadas están siendo especialmente intensas y unas 5.000 personas, turistas incluidos, han quedado atrapados en el enclave. El oeste de Austria mantiene el riesgo de avalancha más alto en 19 años. El temporal ha obligado a cerrar varias estaciones de esquí y el transporte ferroviario y por carretera también se ha visto afectado. Y en Rumanía la mitad del país está en alerta amarilla por el temporal. El puerto de Constanza ha tenido que cerrar y el caos se ha adueñado del tráfico en la capital, Bucarest.